o hola chicos cada vez son mis amigos un nuevo vídeo estamos en minecraft en skywars y bueno para que no sepan que es skywars son islas no como todas esas que hay allá que contienen cofres o buenos y cofres y uno tiene que ir matando a todos los jugadores el que llega al centro hay muchos cofres y se gana el pez gordo entonces que quede claro que yo soy bastante malo en minecraft y más en skywars y o en cualquier modo de juego en minecraft en sí soy bien malo entonces supone que acá hay un cofre o espaito diamante y botitas nada mal yo para que quiero experiencia para que quiero una fucking experiencia no es normal ya que me toque una pecherita un arco sin flechas está muy bien está muy bien esta está muy bien y no hay otro cobre no que basura que me es que a no si tengo pero si tengo pie y seré bobo no a ver si podemos ir a matar a este pequeño hijo el hijo de minecraft el cabrón te voy a matar con flechas escondete escondete asquerosa te moriste ay que linda uy que me caigo ahi ay que pasa uy que me caigo que me caigo oh esto es que esto tenia cositas bien oye a alguien ee 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 yo llevo double kill a ver si logramos cruzar allá para coger todas esas cosas sin que nos maten es que en ese momento de la partida cuando me matan no me tiran un flechazo y pues lamentablemente muero a ver si vamos a sacar que cogemos oh my god esto si coge a esta si a ver que no venga nadie revisamos 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 nadie tiene una pechera a ver ee pongo esto aca ee pongo las bolas de nieve nieve aca uy no esto aca y listo uy es que a veces me da miedo porque pero como uuh se va a cargar a ver si lo no es que yo no tengo nada de proteccion al menos para hacer el puente oigo pasos a ver al otro lado no no hay nadie ahí me arriesgo me arriesgo me arriesgo me arriesgo me arriesgo no alcanzo no alcanzo a cloacar del bloque del fucking bloque cuadrado asqueroso oh 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 que poderoso el poder de disarmet el poder del fucking disarmet del puto amo wey que suyo que me cague el miedo no ahí se están matando no se si puedo aprovechar oh oh lo maté lo maté lo maté lo maté y se puede que casi me tiran no se pero me lo por la noche no creo que si es hacker ay me están diciendo a mi hacker me están diciendo a mi hacker he conocido tu cuello que gracios animales osea yo que es una de las partidas que mejor me ha ido me dicen hacker que es que es increíble no la gente como es envidiosa a ver ya voy full diamante osea si me si me dijeran a mi hacker es que les mermo es que los mato me dicen a ver si logra te veo y Sale ahí Va a batallar de camperos Tengo cubo de lava Cubo de lava Lo quemé, lo quemé Te quemé Te quemé Voy a ganar No, no puede ser Es hacker O sea, ¿cuánto le quedaba? No puede ser Es que no Es que es imposible ¿Cómo me mató? ¿Es hacker o no? Le prendí en fuego Le di como cinco flechas Que me dejen en los comentarios Si es hacker o no Es que es impresionante Bueno, espero que les haya gustado Esta partida de Star Wars Es que han nadado Que impactado O sea, ¿cómo no? Le di Lo prendí en fuego Le di cinco flechas Le di Que no se muere ese hijo Pero bueno, no pasa nada Acá no vamos a insultar a la gente Es una de las primeras partidas Que me va bien En Skywars Me hice ahí como Me saqué el bombardeo ¿No? Entonces like, favoritos Si les ha gustado Y si quieren más Skywars Espero que Lo compartan Leen a sus favoritos Leen like Y comenten Si era hacker o no Y si es el primero que ven De mi canal Les pido el favor Que se suscriban Que faltan poco Para los doscientos Like, favoritos Suscribirse Hasta luego